En Guanacaste se conservaba el agua siempre en tinajas. Hoy en día se ponen en bidones plásticos en donde podrán observar que aquí está el huevo milagroso o Miracle Egg. Pero en mi casa yo decidí regresar a lo nuestro, regresar a lo guanacasteco. Y conseguí una tinaja que le tengo puesto un cuacal encima, en donde puse un huevito milagroso adentro para conservar el agua pura y cristalina. Es más, le da un sabor todavía más maravilloso que el sabor de plástico de las otras botellas y mantiene el agua totalmente cristalina con un sabor fresco y riquísimo. Así es que les recomiendo este huevito que se pone en hasta 5 galones puede purificar o puede purificar menos cantidad. El agua que ven es totalmente transparente, de un sabor agradable, sin virus, sin bacteria, sin algas. Está maravilloso. Ven la transparencia, ni se ve prácticamente el agua. Estos son el huevito dorado y el huevito azul. El huevito dorado es para agua más contaminada. Y el huevito azul para agua más contaminada. ¡Exquisita! Simplemente la rellena. Y está maravilloso por todo un año. ¡Muchas gracias!